Hola, mercenarios, soy Arritro. Si estáis escuchando este mensaje, tenéis un trabajo muy importante que llevar a cabo. Correréis un enorme riesgo. No les recompensa, cuesta rápida. Recibiréis un nuevo mensaje con más instrucciones cuando la fecha se acerque. Hasta entonces, tened cuidado, cuesta mi clave, cuesta mi clave. Buenas tardes amigos, amigas, gente del mundo, de la Night City, gente que está aquí viendo la movida. Muchísimas gracias por estar aquí todo el mundo. Episodio 6 de On the Edge of Everything, nuestra campaña de Cyberpunk 2020. Episodio titulado Orgullos y Perjudicios. Así que, bueno, pues vamos a ir empezando recordando lo que pasó en la partida anterior. Vale, pero antes de eso, nuestras jugadoras, JJ, interpretando a Jet, el Rockerboy. A su lado, Salamandra, la técnico, interpretada por Mae Taras. Meleko, la Netrunner, que no sabe de ordenadores casi, interpretada por North. Y al lado, la Corporate, interpretada por Celia. Corporate Emma. Si tenéis un trigger con el bullying a la gente de corporaciones, por favor, no veáis esta partida porque es básicamente el 90% de lo que pasa en esto. O sea, nosotros les decía una partida de Cyberpunk, es una partida de cuerpo bullying, básicamente. No, no veáis la campaña en general. Abajo las corporaciones. Sí, pero bueno, estamos en 2021, matar corporaciones, pues es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora saca, se va a ir a la mierda. Eat the fucking rich, eat the fucking rich siempre. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, por la gente que lo puede ver en YouTube. Tenéis el YouTube abajo en los paneles, si alguien mira esas cosas, ¿vale? Y además en Twitter también va a estar. Y aquí debajo mío está saliendo todo rato mis sociales y mis cosas. Y alguien me ha dicho que me hidrate, el North has oído, así que toma, va y va. Botiquita de agua del McDonald's, que es una corporación, pero no pasa nada. Pues, última partida. Hipócrita no sé qué. La hipotenusa. La hipotenusa siempre. Última partida, ¿qué es lo que pasa en la última partida? Rápido y sencillo. Levantamos un poco ya el telo detrás de las imaginaciones del árbitro. Empezamos a ver ya un par de cosas, como que había gente que ya estaba atrapada bajo las influencias. Una cantidad de años bastante irrepetables. Descubrimos definitivamente que Azkantham había fallecido, detrás de la pantalla, y que nuestras mercenarias no son copias del árbitro. Algo muy importante. Algo muy, muy importante. Eso era mi detalle de tener en cuenta muy rápido. También descubrimos que el padre de Meleko está metido en el ajo de alguna manera. Y yo creo que así como lo levanté ya está. Alguien más que dañó algo. Bueno, y lo que pasó al final de la sesión. Me hubo que lo levanté si fue al final. Bueno, sí. Parece que la buena de Holly está de alguna manera con la influencia del árbitro. O algo del estilo. Ahora vamos a retomar ahí la partida y ver exactamente qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias a todos por venir y espero que lo disfrutéis. ¡Vamos a ello! Gente, Holly acaba de hacer eso. Acaba de decir la frase. Correcto. Y Jet, al final del último episodio, dijo que lanzaba un puñetazo con su brazo no metálico, hacia Holly cuando escucha decir a saludos. Puñetazo que intento comer yo, como escudo humano. Meleko, por su parte, ve el gesto de... de Jet, lleva rápidamente la mano a la cabeza y como que salta hacia adelante intentando agarrarle de la cadera y dejándose caer un poco hacia atrás para apartarle. O para frenar su movimiento. Pero Jet es consciente de... Bueno, no es consciente, en realidad. El puño para, escapa un milímetro, ya sea de Holly o de Sal, y empieza a soltar impropios varios, cagándose en los difuntos de varias personas. Intenta zafarse de... de Meleko y abandona la habitación, pues, golpeando el marco de la puerta, porque es que... lo último que escucha de gritar es, estoy hasta la polla de conspiraciones, malversaciones y... putos engaños. Pobre Jet. Meleko como que... se echa un poco para atrás cuando empiezas a acudírsela, en plan... jajaja... jajaja... jaja... 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 se la quita de encima y tal, pues se aleja y en plan, empieza a tocarse los bolsillos mientras observa a la chavala y saca su cyberdeck y un cablecillo y mira a Salamandra Salamandra que está o sea, me interpuse y cuando vi que o sea, cuando veo que Jet se va me giro me agacho un poco para ponerme como en la vista de Holly y digo, Holly ¿estás bien? me saco una linternita, empiezo a hacerle en el ojo lo típico, a ver si las pupilas responden las pupilas están responsivas ¿esa palabra existe? no lo sé ¿responsive? sí, exacto, yo creo que lo he traducido del inglés muy malamente, pero no pasa nada si hay algún cirólogo en el chat lo siento las pupilas están están responsive ¿vale? pero tienen un pero sí que tienen un patrón no tal como deberían estarlo vamos a decirlo así ¿vale? no están respondiendo de la manera que tú esperas una pupila humana que responda vale tiene una respuesta poco más tenue como que no está reaccionando no está captando toda la luz vale ¿me responde? perdón sí, te responde y dice ya se pasó el dolor de cabeza bueno una vez ha dicho ha dicho eso yo miro a Meleko y le digo bueno ¿y ahora qué? Meleko mira salamandra ya del árbitro ay perdón es que no sé no sé qué ha pasado tenía un dolor de cabeza muy malo y cuando he dicho esa frase ya se me ha quitado Meleko mira salamandra y como que vuelve a agitar el cablecito que tiene en la mano y le pregunta oye no sé mucho de de esas cositas que hacéis los médicos ahora y tal de implantes pero ¿se puede conectar un dispositivo externo a una persona? sí lo puedes poner en un en un chip socket sí es lo que he puesto aquí a varias de las chicas asienta sí dice pues igual deberíamos ver que hay en la cabecita de tu amiga igual si es el árbitro no sería del todo una buena idea y si te metes ahí es peligroso no me voy a meter yo voy a conectar mi zaiverdeck levanta un poco las manos bueno eres tú la que es la que sabe más no se puede liar pues eso me le coge el cablecillo le engancha al zaiverdeck y se acerca como para observar el puerto que tiene Holly en la parte de atrás de la cabeza porque no sabe mucho de ese tipo de cosas puede puede conectarla sin problemas vale entonces pues eso hace vale notas cuando ves las lecturas del del chip socket de Holly vale ves que hay dos ondas vale se responde como que hay dos patrones de de consciencia dentro del chip socket de Holly hay dos cosas corriendo parpadea como así muy extrañada y lanza una risita nerviosa jaja salamandra sí dudo que esto sea una posesión demoniaca o sea que Holly no está sola en su cabeza no sé si me sigues creo que sí que sí que el árbitro está dentro de ella está o sea no es no es completamente el árbitro no es que el árbitro esté tomando control de todo su cuerpo ella está ahí por lo menos captó dos conciencias vale queréis que suelte la sugerencia realista o no queréis que la suelte depende de cuál sea tu sugerencia realista la miro un poco a los ojos creo que te deberías de hacer más o menos una idea si es si realmente bueno es bastante evidente que está según la confirmación que nos ha dado Meleco está el árbitro ahí creo que la forma más rápida y segura de deshacerse del árbitro sería por muy mal que suene deshacerse de Holly no tenemos ninguna certitud de que eso vaya a servir de nada Emma Emma ¿y por qué no serviría? Emma Emma es que Emma Meleco no vamos a discutir esto bien bien ¿vamos a correr ese riesgo? por supuesto que sí vale vamos a correr este este riesgo que podría resultar en catástrofe no sé hasta qué punto pero podría resultar en una catástrofe sí Meleco está pensando todo el rato a ver cómo arreglar la situación igual si se ha metido se le puede sacar con algún chip con algo gracias hacker de nada si se puede hacer eso sin ningún problema adelante hay que mirar hasta qué punto está hasta qué punto ha modificado o ha dejado de modificar todo lo que es el sistema neural porque si está en el socket se puede extraer el socket es una operación quirúrgica complicada pero no es la primera vez que la hago quiero decir varias chicas de aquí llevan el socket porque se lo he puesto yo ¿y si no está en el socket? si no está en el socket entonces puede ser riesgoso estirparlo por eso primero hay que hacer comprobación y después ver qué se puede hacer pero si es cuestión de estirpar el socket es perfectamente posible yo de estirpaciones quirúrgicas y cosas de ese estilo no sé nada pero si el soul killer puede estar comprimido en un pequeño chip porque el señor árbitro tampoco no podría estar comprimido en un pequeño chip al final todo viene de eso ¿no? un chip sí y desde luego si de alguna forma se ha llegado hasta aquí el árbitro ha sido a través del soul killer no sé porque parecen dos programas distintos no creo que tenga que ver con el soul killer no sé qué tanto tiene que ver con el soul killer en fin estoy muy confusa esto es muy confuso es solo una elocuración que lanza el aire algo tienen que ver pero el soul killer parece haber sido más bien diseñado para exterminar al árbitro en fin vamos a ir a lo que vamos a ir porque si le da otro brote de eso si se vuelve a convertir en el árbitro igual se queda ahí pillada ¿qué podemos saber? no sé yo solamente digo que si empeora volveré a hacer la recomendación bueno y volveré a ignorarte no me parece la pena discutirlo es verdad esos son los ojos de una persona que no pase lo que pase no va podéis dejar de mediros la polla tenemos cosas más interesantes que hacer digo estoy de acuerdo con el hacker como por ejemplo encontrar un chip en blanco y tratar de pasar el árbitro a ese chip no sé qué tan efectivo será no sé no entiendo esta inteligencia artificial pero si es un software podríamos poder traspasarlo debe de haber alguna manera y con el consentimiento de Holly si ella no se quiere someter a nada no se someter a nada yo ahí no me meto pero pero si fuera así tendría que secundar la mención de la corpo y no es algo que quiero hacer o sea que entiéndeme salamandra esto es bastante más gordo que una chavala y yo entiendo que sea tu amiga y que quieras preservar su vida pero igual mueren muchas más por dejar esta cosa fuera una cosa que hacemos los médicos es informar a nuestros pacientes de lo que vamos a hacer y el paciente decide si quiere ser tratado o no en este caso se le informa a Holly de que tiene alguna clase de malware en su chip socket ¿no? y como sabemos que quien nos da el consentimiento es Holly y no el árbitro bueno ha que mate haced lo que queráis yo me voy a ir afuera que me dé un poco el aire y recordad que después de esto vamos a ir otra vez al sótano de electronics y vamos a ver ese edificio MLECO le hace como un gestito así y le dice perfecto te mandaré un mensaje y me me piro de la sala dicho esto se vuelve a girar hacia Salamandra y le dice mira si realmente solo es sacar el software mira no soy médica no te creas pero no creo que le vaya a hacer daño no es una operación si no funciona ya no sé qué hacer porque eso ya va fuera de mis competencias pero si funciona 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 hay algo que se desconoce y es dónde está la conciencia y no sé si de alguna manera este software condiciona esa conciencia y si se extrae el software qué ocurre con la conciencia porque no está en un punto del cerebro no es como las habilidades motoras que están en la corteza motora o el programa para las habilidades motoras que están en la premotora o la toma de decisiones que están en el órbito frontal más o menos bueno es mucho más complejo que eso pero los programas de Laura área de Broca la corteza visual está en el occipital y todo así pero la conciencia no está en un sitio y no sé qué entiendo a lo que te refieres Sal entiendo es complicada la decisión para ti porque es alguien importante para ti pero con indecisiones es que no vamos a ningún sitio con indecisiones la vas a tener así toda tu vida lo que necesito es un método un método lo que exijo es un método un método seguro porque es mi amiga pero también es mi paciente y todas las vidas de todos mis pacientes valen como te puedo como te puedo asegurar seguridad sobre algo que nunca he visto hacer y que dudo que tú tampoco hayas visto hacer nunca tenemos a una ella metida en el cerebro de una pava algo se nos tendrá que ocurrir algo alguna 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 comprobación has podido ver que hay como dos entes ¿no? en el vale si puedes ver eso investigando podrás hacer comprobaciones más allá ¿no? como ya te he dicho puedes intentar demostrar no sé cuál es el protocolo dentro de de una IA poseyendo a una chica pero siempre puede intentar investigar claro pero no sé qué encontraré pues vamos con técnicas no invasivas hasta que haga falta una técnica invasiva vale así se hace vale vale lo haremos a tu manera vuelve a coger el cyberdeck y le enseña la pantallita con las dos ondas y pues intenta entrar en la información de esas ondas están están bastante entrelazadas y claramente la que se identifica con Holly es la dominante es como si simplemente tuviera un programa corriendo en el background pues le explico eso más o menos así a sal diciéndole mira esta onda es la de Holly y es la que más recalca pero hay como algo en segundo plano que es el árbitro que está aquí y mientras va señalando en el cyberdeck lo suyo sería apagar o remover el programa que hay en segundo plano sin tocar al programa que hay en primer plano vale si triggereamos al árbitro puede tratar de acceder a él si triggereamos que salga a qué te refieres antes salió por algún motivo antes estaba en la net ahora está encerrado en un cuerpo humano no está en la net en la net se podía desplazar donde quería podía tomar control de quien quería ahora no si lo que me refiero es que tome el control del organismo que cuando empezamos a hablar con Holly era Holly por un momento dejó de ser Holly y después volvió a ser Holly si provocamos más momentos de eso puedes acceder a más información puede ser puede ser mira piensa piensa qué le quieres decir piensa cómo hacerle salir ustedes habéis hablado más con él que yo y y yo mientras estaré observando los movimientos de Cyberdeck bien podemos tratar de estresar el cuerpo cómo con una dosis pequeña de adrenalina tú eres la médica lo suficiente sólo para elevar un poco el ritmo cardíaco y el sistema simpático en general tú eres la médica toma tú las decisiones las decisiones referentes a eso yo ni pincho ni corto no sé ni siquiera lo que es una venda me dirijo a a Holly le tomo la mano ¿estás aquí? sí 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 vale ¿has estado escuchando por encima lo que hemos estado diciendo? he desconectado no he entendido mucho vale ahora mismo cuestión por la que me debo de disculpar el chip que te pusiste tenía una especie de malware entonces ese malware pues se ha abierto su hueco en el chip socket que yo te instalé y pues no sabemos muy bien cómo funciona aquí mi amiga es informática pero tampoco haz lo que necesites cariño vale pero yo te lo digo yo te lo digo igual te voy a poner un yixiendo adrenalina eso lo que hará es estresar tu cuerpo y es posible que este malware se dé a ver ¿te parece bien? sí vale me giro hacia meleco ¿te importa llamar a Jet por si pudiera observar algo que no observemos y si está la corpo aunque me joda puede que tenga buen ojo y hecho eso sale a buscar a Jet y a Emma Jet joputa ¿dónde está? si sale o sea cuando sale de la habitación y demás imagino que estaremos a lo mejor en el en el local de donde están las cosas en la zona del bar y demás ¿no? Jet está en la esquina más apartada de la puerta fumándose un cigarrillo igual si no te permitió fumar aquí dentro al que haya ido a decirle oye mira que aquí no se fuma le ha mandado a la mierda y le ha dicho que o le traiga un cenicero o que se quite del medio si no va a apagar su cigarro en la boca de él o ella está permitido fumar no hay problema vale pero sí bueno pero básicamente es para que se comprenda que Jet ahora mismo está de una mala hostia imposible o sea no comprende qué coño está pasando o sea está fuera de su alcance cada vez cree que se le está yendo todo más de las manos el hecho de que el enemigo por llamarlo de alguna manera sea algo intangible y la única forma de poder llegar a él sea a través del cuerpo de una inocente lo está frustrando muy mucho antes porque por más que intentase acabar con él seguía apareciendo y apareciendo y apareciendo y no había un final con ellos y ahora porque está dentro de una inocente entonces está conteniendo toda esa rabia y lo único y lo único en lo que piensa ahora mismo es en el momento en el que pueda acabar con su cabeza voy a aplastarla como una lata de anchoas desconozco si Emma cuando saliera se acercaría a él o no pero básicamente eso se encuentra fumando en una esquina sentado apartado y si alguien se lo acerca le orienta vete de aquí hijo de puta que mala leche yo o sea bueno yo me fui me imagino todo esto que está como en la barra yo también me fui a la barra pero tampoco tampoco es que fuera ahí con intención de hablar no no Jeff está en la mesa más alejada en una esquina del local fuera de la vista de la mayoría de la gente no quiere conocer vista con nadie pues como todavía tampoco tengo mucha relación con Jeff pues simplemente me he ido a la barra pues nada Meleco sale se dirige hacia la zona restaurante por así decirlo y pues busca ve a la corpo ve a la corpo sola y dice ¿dónde está Jeff? y rebuscándolo ve con toda la cara de mala hostia y se acerca un poco así y le hace como así en el hombro muy suavecito en plan no me vaya a morder oye tío estás bien bueno todo lo bien que se pueda estar ahora levanta la cara y la típica escena esta de anime en la que se ve una cara todo demacrado super negro en la que te pierdes los ojos en blanco totalmente que no se le llega a ver las facciones de la cara básicamente eso es lo que te devuelve bien bien mis cojones bien Meleco mis cojones de verdad voy a estar bien sabiendo que ese hijo de puta se ha metido en el cuerpo de esa pobre a la cual casi le meto un puñetazo si no llego a controlarme lo antes posible y que es que encima de todo antes de ello cada vez que hemos acabado con un puto de esos cerdos metálicos aparecía otro y otro y otro y con distintas caras de verdad crees que estoy bien Meleco estoy deseando de que ese puto cerdo aparezca de una puta vez en un lugar donde yo pueda acabar con él y si es un puto robot de un punto androide y no pude oficiarlo reducirlo a la más mínima chatarra posible entre mis manos mientras Meleco está ahí ya lo vea ya la hace así en la espalda tú necesitas pegarle algo básicamente como algo que me vaya un poquito más del control creo que no voy a responder y en ese caso en ese momento mira mira la corpo como ella en una esquina del bar está exactamente en una esquina del bar tanto tanto Jet como Emma Emma está en la barra vale y Salamandra tú estás en la tú estás en la trastienda con Holly sí vale los que estáis cerca de la puerta del bar es decir Jet, Meleco y Emma que están ahí en esa sala vale van a oír gritos en la parte de fuera en cuanto en cuanto oye los gritos Meleco se lleva una mano en la cabeza no puede ser otra vez mira a Jet en plan salimos no te ha hecho falta siquiera en el momento en el que ha escuchado los gritos ha puesto una mano en el espalda del sofá imagino que son los típicos sofales que te cubren entero ha puesto en la esquinita la mano metálica la otra en la mesa y al levantarse ha roto un poco la esquina de la misma mala hostia que lleva con la mano metálica lo ha destrozado un poco se levanta y va pues lo más rápido que puede hacia la puerta a ver qué es lo que está pasando ahora Meleco que es más bajita que él le sigue dando pasos agigantados como puede porque va tan rápido por la mala hostia que lleva que le cuesta seguir en movimiento hasta allí en plan pues eso pero le sigue yo veo un poco desde la distancia que se van alejando hacia la zona de gritos y empiezo a suspirar un poco y me levanto y voy hacia allá pero voy a mi ritmo ¡Qué remedio! Justo cuando estás a punto de abrir la puerta Jet hoy es tiroso Como si le importara No, de hecho la relación de Jet es la que yo acabo de tener coge las dos pistolas le pego una patada a la puerta hazme la cabeza y ¿qué es lo que ve? Tres todoterrenos negros cubren la entrada del parking montando una pequeña barrera como a 15 metros de la puerta todo esto cubierto por un montón de señores trajeados de negro con lo que parece ser un uniforme similar al de las personas que había en el sótano y en la y en la serie de la corporación de International Electronics armados hasta los dientes incluido dos 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 hombres en cibertrajes Meleco Meleco le reconoce o sea lo puede ver desde fuera o sea desde dentro del bar los alcanza a ver está justo detrás de Jet algo ves Jet te tapa bastante de la visión porque no es un tío pequeño pero algo ves veo los trajes sí en cuanto veo los trajes me giro le pego un grito a Emma y le digo Emma dile a Salamandra que salga con Holly corriendo por la puerta de atrás yo miro un poco en plan bueno vale y voy a Salamandra o esta vez un poquito más rápida en plan yo que sé se está muriendo alguien Salamandra ves a Emma llegar así oye Sal que te está llamando Meleco que se han escuchado tiros yo tenía la jeringa de la jeringa de adrenalina digo ¿qué? sí no sé algo me ha dicho de de salir por la puerta trasera que creo que lo escucho un poco más sacudo la cabeza no sé que algo está pasando que yo que sé algo está pasando y me ha dicho de que te llame y que salgamos por la puerta trasera sí sí Holly vamos a tener que hacer la prueba en otro momento vámonos Holly me hace casito y viene conmigo sí 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 pero vamos a tope vale 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 imaginaos ahora coge el control del árbitro intento mantenerme intento mantener la calma porque una de las hipótesis es que al estresar el cuerpo tal y cual entonces yo voy pero despacito yo también todos tranquilitos no hay prisa prisa si hay pero se puede ir de prisa sin prisa pero sin pausa vale en el momento en el momento en el que Jet ha escuchado a Meleco ordenar a Emma que vaya en busca de salamandra y que se vayan por la parte de detrás recuerda que el padre de Meleco también es de la corpo y aunque él es consciente de que la corpo tiene muchísimos armamentos tal y cual no está tan enterado de qué tipo de armamento así que imaginando que Meleco sigue todavía detrás de él gira un poco la cara voy a necesitar información Meleco a qué nos vamos a enfrentar pues a gente con mucho dinero y mala hostia vale lo del dinero me da igual la mala hostia la supero seguramente ya pero dinero equivale a armas ya y mala hostia equivale a muerte entra dentro espera que Meleco le siga o incluso le invita a entrar sí sí Meleco te sigue Meleco está ahí en plan no sé qué hace este pavo pero me gusta su estilo se apega se apega a la puerta mira imagino que en la barra habrá alguien de las chicas de de sal sí sí están todas paradas como que está pachando y tal y como tal y como entreis y las observa queréis proteger a Holly todas están como sí 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 por supuesto incluso ves que un par sacan un par de subfusiles pues agarraros que viene la fiesta ahora mismo vamos a darle a estos hijos de puta algo con lo que poder cantar a nuestro ritmo todo el mundo tirad iniciativas por favor primer combate de la campaña necesito que me lo tires tú por fin sí 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 todo el mundo vais a tomar acciones por rondas me lo puedes tirar dime iniciativa cuánto tiramos un de 10 un de 10 más más destreza más reflejos vale más reflejos eso no es una buena tía no me acuerdo lo que tengo en iniciativa pero reflejos es decir tirada más reflejos y ya está vale pues yo un 8 yo un 12 8 12 1 mejor ahora mejor ahora mejor ahora un segundo que estoy esperando que se me abra la ficha de Meleko que ya sabes que me voy a dar no hay ficha de iniciativa ¿es Jet que ha sacado total? sí ya si por eso lo digo que mejor ahora que sea un 1 tengo un 10 en total de iniciativa vale yo tengo ha tirado mucho mejor que nosotros tengo un 10 y un 9 me falta Meleko se está cargando la ficha lo siento mucho esas son buenas no os preocupéis esa es la de Meleko sí sí el 10 es de Meleko sino ¿cómo no? ¿cómo no? ah no son del bar son de la gente del bar vale vale socio creo que tenías me está tocando creo que tenías como un 7 Meleko cariño sí creo que sí es que eso recuerdo pero no estoy segura y no se me abre pues toma un 1 qué difícil madre sale bien a la pobre Meleko y mira que lo intenta vale pues la primera la primera la primera es Salamandra que va con Holly Salamandra y Holly dos juntas sí nos vamos pasemos la de irnos vale podéis llegar hasta la puerta de atrás pero no llegas a salir el pared grande sí hashtag sí hashtag sí señor vale luego van las moxes vale las moxes giran giran un par de mesas y se ponen detrás en plan con los subfusiles venga tú te prepara a ti ahora voy yo lo primero que va lo primero que va a pasar va a ser que la puerta se va a abrir vale y van a entrar tres señores con traje con pistolas de mano van a hacer primero un barrido a ver con qué se enfrentan vale y van a tomar posición así defensiva no se van a exponer pero están ahí la siguiente acción no la veis pasa fuera de cámara y ahora Meleko Meleko está esperando que se abra la puta ficha me da mucha rabia cuando me pasa esto posicionate o algo pues Meleko se va a ir a esconder vilmente detrás de una mesa porque ella nunca ha disparado un arma ni sabe cómo van perfecto buena acción lo suyo es la net Jet parece que estos tres tipos no han mirado bien porque tal y como ha abierto la puerta Jet estaba justamente detrás de la puerta se ha cerrado la puerta y la cara de Jet es en plan de bienvenidos y lo primero que va a hacer va a hacer a los dos que tengamos cerca desde la nuca pan pan con sus dos pistolas o vamos a hacer sendas tiradas dificultad 10 estás apuntando a la cabeza pero a bocajarro sí dificultad 10 sin penalizadores la primera y la segunda ya está si le voy a o sea en la otra eran un veintitanto o sea quedaba y ahora pues aplicándole el donde está la segunda un menos dos por segunda acción vale aplicándole el el handgun serían nueve más el link serían dos más serían once le quitamos nueve y que más había que sumarle a disparar si no me equivoco era cool puede ser no reflejos reflejos vale sí pues entonces ya está nueve también tira ambos daños vale a ver coño donde tengo ah vale perdón que con esto de tener tres pantallas no sé dónde coño está el ratón a ver vale no recuerdo ah vale aquí está aquí está son cuatro de seis más uno muy bien el primero catorce por dos veintiocho y el segundo doce por dos veinticuatro ambos caen muertos pero vamos les has les has abierto el túnel del cadí en la frente a cada uno que lindo han muerto cinco veces sí 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 o sea han muerto y a su hijo le ha dado dolor de cabeza y tal y como estos dos caen lo siguiente que hago es mirar al siguiente y decirle tú vas ahora james recicópata vale sal tú has oído tiros en la parte de atrás has reconocido el ruido de la pistola de jet vale así que ya sabes que ahí hay follón ahí no ¿cómo procedes? saliendo por la puerta trasera con Holly vale me había pensado si decirle a Holly corre puto vete pero luego pensé no sé qué es lo que triggería que aparezca el árbitro y si el árbitro se quiere ir con esta gente fuerita pero Holly se viene conmiguito así que vale al abrir la puerta trasera hay otro terreno pero con dos señores esperando quedan mirando y hacen ¡eh! un momento ¡pum! ¡qué rápido! se cierra la puerta increíble fue súper bueno ponerle tres en una noche se cierra de una manera impresionante y le echo fechille por dentro quiero la llave todo agarro a Holly de los hombres de los hombres también sí de los hombros de todos los hombres que tiene a su servicio la agarro de ahí agarro a Holly de los hombros y le digo escúchame no salgas de aquí ¿estamos? estamos estamos por supuesto sí 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 ¿qué está pasando? no te separes de mi espalda vale 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 y entonces voy a hacer este típico movimiento que se usa cuando estás defendiendo a otra persona que la coges como del borde del pantalón y la llevas pegada a tu espalda del borde del pantalón bien pues eso con la mano izquierda en la derecha llevo mi colt vale y me acerco poquitito a poquitito hacia la puerta que da a lo que es el club vale pues ahora van las moxers las camareras que están en la espalda del club y queda un solo señor de los manos dentro y las dos van a tirarle pero vamos a fuego rápido vamos a tirar los dados correspondientes pero ninguna de las dos es una gran tiradora ni tiene mucho cuidado de sus armas que no han sido utilizadas en mucho tiempo y puedes oír como las dos ambas dos se encasquillan los se encasquillan las armas al disparar dos unos esísimo con las camareras por dios es como un 1% de probabilidad eso sacar dos uno o sea maravillosa maravillosa probabilidad y estadística que las hemos tenido aquí hoy fatal vale para esto ser aprovechado por nuestro amigo el trajeado que se va a girar hacia jet y va a decir hijo de puta y va a a tirarte con la con la pistola dificultad 10 todavía sí dificultad 10 todavía no soy muy bueno disparando solo tienen un más 4 vamos a ver dónde te da no no te va a dar en el pecho no no pasa nada hasta ahí se la mandra yendo pero va a ser una herida superficial en el pecho vale de hecho tengo dos puntos en el pecho no te iba a decir que tengo tengo coraza pues va a impactarte contra la coraza sin problemas vale pero close call eh close call eh duda técnica vale tengo que quitarme vale perdón tengo que quitarme dos puntos de protección del blindado vale es lo que iba a preguntar para saber cómo funcionaba vale eh la siguiente acción vuelve a pasar fuera de cámara Meleko dime te toca hola entonces se supone que yo estoy detrás de una de las mesas tal donde estoy más o menos situado en plan si está la puerta delante nuestra y está el el hombre y se ha girado podría ser que no me estuviera viendo que estuviera de espaldas a la mesa donde están no está mirando hacia ti está mirando hacia Jet vale mi plan es un poco suicida pero es un plan de Meleko o sea que no esperábamos menos es aprovechar el más dos que tengo en kickboxing coger tirarme encima suya muy fuerte en plan desde su espalda intentar reventarle el cráneo contra el suelo básicamente no sé si me explico si te explicas en plan subirme en su espalda y tirarle para intentar reventarle el tío está en forma así que te va a costar eso vamos a hacer una tirada enfrentada yo pelea tu kickboxing tú tenías en total de kickboxing era destreza más kickboxing 8 y 2 10 y yo tengo pelea 4 destreza 6 así que 10 y 10 básicamente es al dado esto el primero que sale es tuyo el segundo de tu rival tengo miedo pues consigues llegarle y le vas a pegar pero se revuelve y se gira a tiempo y te esquiva puedo intentar pegarle un codazo o algo no sé no no your turn is done F vale jet aumenta la kill count en el momento en el momento en el que en el que se da la vuelta al otro para esquivar a Meleko graso error guarda su arma con el brazo metálico le pega para agarrarlo por la cabeza intentar golpearlo contra el suelo o sea de manera que le agarra la cabeza y contra el suelo yikes mismo sistema vamos a seguir el mismo sistema pero tú tienes más dados en hacer eso que yo seguro fijísimo me engancha pero vamos si porque sin sumarle ya directamente el reflejo y el moe thai que tengo tira el daño a ver cuántas fuerzas puedes meterle al daño no voy con intención de reventarle la cabeza la intención es agarrarle si está de espaldas a mí básicamente le he agarrado por la nuca hacerle una presa no le he agarrado por la nuca lo he tirado contra el suelo le habré partido hacia casa la nariz vale pero mi intención es dejarlo consciente y vivo vale y tal y como si es daño no le he dado si vale pues no tiremos daño pero digamos que está reducido el compi y tal y como lo tengo contra el suelo lamiendo las baldosas de ese local hago chasqueo los dedos y le hago las señas a una de las chicas lleváoslo y sacadle todo lo que podáis mejor saber con qué nos enfrentamos vale meleco se ríe cuando llegue su turno harán lo propio Emma vale he podido ver más o menos o sea yo me lo imagino que es como primero he visto a los señores esto entrando mientras me estaba dirigiendo a la puerta con sal y he visto o sea los las agentes estos de negro son de son de la corporación si los identificas tranquilamente por el traje pero son de mi corporación si vale pues ahí se va a poner un poco nerviosa Emma y claro es como bueno no pasa nada vamos a ir por la otra salida y ve todo lo que pasa con sal y y en ese momento empieza a paniquear un poco internamente pero intenta un poco mantener la calma no sé si tendría que tirar para eso no no pero no vale y le empieza a decir a sal un poco se nota un poquito nerviosa de hay alguna hay hay más salidas aquí vale pues o no me ven o yo no tengo que ver con vosotros así que ¿qué hacemos? puedes estar aquí amenazada Emma bendito el momento en el que dice este cartelito ¿hay algún sitio para escondernos aunque sea? ¿hay algún sitio para escondernos? ¿hay algún sitio Salomandra? ¿tú conoces el bar? sí sí en la trascienda hay varios tableros camillas habitaciones de estas para guardar los refrescos y las cosas en los que te podrías esconder si te puedes poner en el ¿ves aquello? es el frigorífico de la medicina todo para decir que tiene un frigo mini pausa que han picado la puerta ahora vengo ok vale vale todo para decir que tiene saludos te encuentras solo y abandonado en el germo radiactivo sin nada más que una botella de refresco seguro que ese refresco es Nuka Cola el refresco recomendado por 9 de cada 10 árbitros sí sí me escondo en la nevera de la medicación en la nevera de la medicación el mejor imaginaos que sin querer se clava una aguja de metadona o algo así de que esté limpio de que se pueda esconder sin riesgo está todo pulcro y ordenado pero hace fresquito no hace falta que la cierras todo si eso lo ente abre un poquito vale pues lo siguiente que va a pasar vais a ver a a sufi la jefa burstear en la sala desde una sala en la sala principal desde un lado vale portando una ametralladora y puede ser en la barra así diciendo ¿qué coño pasa en mi bar? le amo le amo se ha apuntado a la puerta como ¿qué? venga la amo ahora salamandra dime perdón iba a decir cuando ve eso dice ahora estamos hablando todos el mismo idioma Meleko se le queda mirando con los ojitos ahí los ojitos de cordero en plan me encanta esta mujer madre mía si salgo viva de esta le pido matrimonio la ídola salamandra you're not you're up bien vale pues salgo de 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 la joder de la de la especie de quirófano que tenemos montado en la trastienda empujo un poco a Holly hacia la barra y le digo ponte detrás de la barra te agachas y no haces nada y ¿cuánta gente tenemos fuera del bar que merezca tiros en la cabeza? ahora mismo en la sala todos los enemikios están reducidos ah vale estupendo vale en tal caso voy a servir como apoyo de jet o sea al tío que tiene jet en el suelo yo cojo mi colt le apunto a la cabeza y que se esté quietito que sienta el hierro en la cabeza meleco cuando ve a sal llegar dice uy pero esto no es lo que he dicho que haga se queda así un poco rayada y dice sal que están buscando a tu amiga yo no digo nada pero lo digo todo yo escucho y lo suficientemente alto para que lo escuche meleco pero sobre todo se lo estoy diciendo a jet le digo hay más gente en la puerta de detrás usar una pistola pero no tanto como tú pues vamos a seguir limpiando el camino igual que dije que me encargo de la salida de emergencia porque es mi cuarto nombre es hora de demostrarlo y se levanta espera espera no es tu turn vamos por turnos perdón es el turno de las moxes ahora de las camareras que se salen de las mesas y se ponen junto con su jefa detrás de la barra y cubriendo a Holly al mismo tiempo que se ha metido en la barra tal como le has dicho vale ahora turno en el que oís un clic y una voz que os dice rendíos ahora o volamos la puerta os preparo para luchar bien dicho rendíos o volamos la puerta ¿dónde está la pistola en la noción del tío o en la nuca? me le he comido perdón perdón habla tú o hablo yo venga yo solamente voy a preguntar ¿esa voz viene desde delante o viene desde detrás de donde me ha dicho no no de delante de la puerta principal vale ya yo ya eso era lo mío solo era un inciso para decir que Meleko mira a Jet mira a la puerta y dice es que voy a morir hoy cuando dice eso cuando dice eso le dice Jet a Meleko tú ponte detrás mía eso hace escudo humano vale otra escena que no veis y Meleko Yugo ¿algo? ah vale pues nada Meleko simplemente se queda detrás de Jet y como que intenta como percibir un poco lo que hay detrás de la puerta porque no ha tenido como tiempo de verlo porque estaba Jet como muy en medio y ella es chiquita y Jet es un armario entonces no no y está como intentando mirar por debajo de la rendijilla de la puerta a ver cuántos pasos ve cuánta gente hay nada más de momento la puerta está despejada aparte de por Jet y Salamandra que están ahí pues como así como un güey de puntillas va a salir de detrás de Jet y se va a acercar hay ventanas en ese bar no mierda pues nada no va a hacer nada o sea se va a quedar detrás de Jet esperando a que a que se líe vale pues next goes Jet Jet va a coger a uno de los cadáveres lo va a agarrar por el cuello con el brazo metálico lo va a utilizar de parapeto delante de él como si fuese un rehén con el brazo va a intentar taparle a lo mejor el agujero que le ha hecho en el cuello y demás va a abrir la puerta y va a gritar tenemos acoestados a los hombres que habéis enviado de verdad queréis entrar aquí a la fuerza y brevemente con la mano que tiene libre va a hacer va a darle un toquecito al brazo del que tiene delante a modo de muñequito en plan de para que pareja que de verdad que está vivo que se mueve desde lejos vale a ver voy a poner una pausa dramática vale y preguntarte lo siguiente acaban de decir que van a volar la puerta entonces yo te ofrezco la oportunidad de borrar ese minuto de acción vale y hacer otra cosa vale porque si no voy a aplicar mi maravillosa regla de stupid actions get stupid consequences y lo de volar la puerta es que la acaban de riguear con c4 ah vale y eso era eso era el click eso era el click por eso he mencionado que se oye un click pensaba que el click era de un megáfono o algo de eso no 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 he mencionado un click y vamos a volar la puerta la acaban de riguear con c4 entonces sabiendo eso que asumiré que jet sabe porque jet tiene un pasado militar vale ahora sí ahora sí tiene sentido te ofrezco la oportunidad de echar para atrás eso o van a volar la puerta contigo de ahí no 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 es que había entendido otra cosa vale vale a lo mejor no lo he explicado yo correctamente entonces por eso digo un momentito vamos a vamos a hacer un rewind que no quiero no quiero matar a dos personajes de una sola acción pues volvemos atrás volvemos atrás acción pues habiendo escuchado ese click que en un principio me había parecido un megáfono pero resulta que es que han regado con c4 la puerta lo primero que hace es gritar c4 en la puerta y agarrando a Meleko y a Sal dejando al otro en el suelo porque imagino que bueno hay más escondidos y los demás están a cubierto en la barra las agarra a modo de para empujarlas básicamente las aplaca y las tira lejos de la puerta junto con él vale eso está muchísimo mejor Emma pasando frío si algo que añadir al pasar frío perfecto apetecería una sopa calientita por favor apúntenme por ahí que es la corpo pingüino vale muy bien la siguiente es Sufi que al oír el c4 ha dicho a cubierto familia y bam y han bajado todos detrás de la barra junto con las mox al mismo tiempo salamandra jet jet y si me da tiempo de más de arrastrarme hasta detrás de la barra más todavía vale sin problema hostia y el tío que tenemos en el suelo ese lo deja en el suelo que lo reviente el c4 es igual si si bueno vale si a mi me parece y palabras del sabio la puerta vuela en una explosión bastante ruidosa bam el tío que había en el suelo pues ya ahora sigue en el suelo pero también en el techo y en varias de las paredes no de donde te sentaste una meña y persona simultáneamente todo esto si fue la verga vale y vais a ver como hacen su entrada seis señores en del traje con pistolas de mano y un caballero metido en una ciberarmadura en un ciber traje vale caballero midiendo dos metros sesenta en total está prácticamente tocando el techo con la cabeza portando en las manos una gatling está metido es una exoarmadura básicamente vale si habéis visto avatar si la de peter jackson no la anime ah vale pues si habéis visto la avatar de peter jackson una versión en pequeño de las exoarmaduras que llevan por pandora o sea ¿dónde te sentaste? sí a la verga meleco tienes el primer turno al ver toda esta movidota mi primera pregunta es ¿las exoarmaduras tienen conexión a la net de alguna manera? ah cogiendo la ruta correcta sí vale es que he oído exoarmaduras y he dicho esto es para mí como una una rata básicamente podéis ver como meleco va corriendo bueno corriendo no va de rodillas arrastrándose sobre los codos hasta esconderse detrás de una mesa un bar lo que sea detrás de la barra y una conexión detrás de la barra y desaparece ahí y vosotros no la vais a volver a ver en todo lo que queda de combate probablemente pero de esto que rebusca entre sus bolsillos se da cuenta que acaba de perder un cyberdeck pero bueno total ella siempre está perdiendo los cyberdecks por el mundo así que se saca otro más pequeño un poco más cutrecillo pero bueno conecta el cable y a vivir familia venga hazme la primera vamos a hacer la primera tirada de interfaz que tienes más 20 en total la tira de interfaz para conseguir acceso a la armadura vale situación de combate estrés tal tienes un menos 2 vale dificultad 20 la vas a superar vas a conseguir acceso y ahora has 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 hackeado la entrada a la armadura el siguiente turno veremos que haces con eso vale eh jet esta es la movida y no estás no estás a cubierto estás en un lado de la puerta digo eh lo lo primero que hago es cuando veo lo grande yo digo y va este es más grande que yo y no estás solo si estudiaba solo me daba absolutamente igual iba por él pero el problema son sus amigos así que busca una cobertura y si no hay cobertura la crea volcando una mesa lo que sea vale sin problema tendrás una cobertura que eh a ver lo que te dura porque esa gente está paqueando materia y puedo hacer algo más un tiro puedes soltar pues eso es lo que esperaba escuchar así que es lo que hace tiene buenos reflejos y destrezas así que un tiro puedes soltar eh vale a quien a uno de los trajeados a mister armadura a alguno de los trajeados o sea yo he dicho al grandullón me lo puedo me lo puedo si está solo así que primero me quito los amiguitos vale debido a la situación dificultad 15 dale caña he sacado un 9 y bueno pues más los modificadores y demás vale a uno le aciertas seguro vamos a ver dónde lanzo un de 10 también 4 va a ser una pierna a ver cuánto y eso eran 4 perdón cuánto eran hostia perdona la falta de costumbre como es la el primer combate que tenemos exactamente vale de momento va a ir ganando más uno vale le vuelas una pierna que agradable 10 daños a una parte del cuerpo es parte del cuerpo volada ansio 12 vale pues cuantito la pierna sale volando a ver no se las ha amputado pero se las ha dejado totalmente inútil le ha reventado la pierna por todos los sitios el tío se cae al suelo pues le grita le grita algo alguna referencia típica de las cosas que veía de antes porque él es muy retro ten cuidado Jack Sparrow estando en 2020 Cyberpunk eso es muy retro amigos muy retro ha sido eso es vintage ya prácticamente es más has oído la puerta volar has oído toda la movida modo pingüino activo todavía guau que bien se está aquí con el calor que hace fuera no sé el calentamiento global se contradice con un frigorífico la movida yo creo que el proceso de pensamiento de Emma está haciendo lo siguiente la movida afuera se está calentando así que yo me quedo en la nevera a ver o sea que conste que Emma no está preparada para el combate y si se pone ahí a pegar tiros en primer lugar sería muy contraproducente porque es gente de su corporación entonces si la descubren igual se lía y sobre todo si alguien sobrevive y segundo pues que le pegan un tiro y la matan así que se queda ahí vale eh Suzy Suzy se va a asomar y va a hacer hijos de puta y va a lanzar un fuego de cobertura va a obligarlos a agacharse ahí con la metalladora así una ráfaga guapa que te va a quitar un punto a tu cobertura Jet lo voy a llevar aquí anotado le queda un punto menos a tu cobertura vale pero vamos básicamente esto va a ser una tirada de dificultad 10 de nuestros amigos con más 4 para para ponerse a cubierto y no empezar a comer daño como perras se van a poner a cubierto y no van a comer todo el daño que deberían se han conseguido poner a cubierto detrás de la barra en la parte de atrás no dentro sino al otro lado y señor exo esqueleto señor exo armadura pues pues no va a tener tanta suerte y va a comer va a comer va a comer cosas pero bueno el tío lleva una exo armadura hasta que punto le importa hostia pues no no ha sido bajo pues bueno ha repartido materia la suci pero bueno veis unas pocas marcas de bala en la exo armadura pero no pasa nada fuera de lo no pasa nada no parece que le haya molestado más que un mosquito al compi vale salamandra dígamelo te toca mi turno perfecto vale ok pues desde detrás de la barra o sea yo estoy como agachada detrás de la barra lo típico que sales apoyas las manos en la barra para apuntar un poco mejor aunque sea puramente narrativo y disparo uno de los trajeados vale pues venga haz la tiración hago la tiración aún vale esto es un 9 más 17 hits desde que estás 15 así que hits vale 2 para la parte del cuerpo una pierna vale y el de daño de mi pipa es 2 de 6 más 2 pues venga así que voy para allá ajá vale pues serían 5 daños bueno le das en la pierna el tío flaquea un poco pero pero se consigue aguantar vale tiene que tirar por stun si tiene que tirar por stun pues que tiré que tiré vamos a ver al suelo vale vale salamandra no es muy buena disparando pero al suelo al suelo se va vale perfecto next van las dos camareras que lo que van a hacer es girarse a este salamandra y decir pero que están buscando esta gente yo no les respondo a falta de respuesta por si acaso se van a levantar y van a pegar y van a pegar en dos tiros muy bien me gusta que confíen en su médico no tengo que hacer preguntas casi venga una le da un trajeado pero la otra sigue encasquillada vale y la que le ha dado va a ser con 3 de 6 ni tan mal vale donde le ha dado esa es la pregunta que no la he tirado bueno le ha dado en un brazo no una pierna uno es una pierna también pero se la ha volado también tus camareras pegan le dan le dan saben de la materia han salido del último barrio de 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 la última mierda hay dos tontos menos vale los tres que quedan se van a apartar de la barra y van a intentar disparar dentro pero tenéis cobertura si tenéis un 50% de cobertura vamos primero a tirar un porcentual a ver si dan te están disparando a ti salamandra voy a morir vamos a tirar dos veces menos de 50 pues van a van a conseguir verte y a partir de ahí vamos a ver si 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 uno no uno no te ve y el otro si vale así que uno va a poder tirarte dificultad vale que tire tienen un más tienen un más un más cuatro solo con un 10 aciertan vale pues no y de todas formas tengo el que hablar si exacto vale pues ya está es el turno de estos caballeros y messier exosqueletón va a responder a la acción de sushi haciendo una ronda a todo el a todo el bar vale haciendo que vuestras coberturas pierdan bastante puertas vale vale ¿cuánto le queda la cobertura a la barra? otra como esta otra como esta y la barra no ha vuelto la barra se va a tomar por culo básicamente vale meleko antes de empezar quiero preguntar exactamente cómo son los exosqueletos o sea hay partes en las que la persona que lo controla queda como al descubierto o algo así eh sí 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 vale realmente es es el tío dentro de es como si llevara muchos brazos y muchas piernas ahí va 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 pero sí están descubiertos pero lo que es la cabeza están descubiertos la cabeza están descubiertos ay podría haber pegado otro tiro que lerta que rabia en fin meleko entonces ya ha conseguido entrar al exoesqueleto me estabas diciendo sí y ya tiene su control no el control no lo tienes el control va a costarte conseguirlo está bien protegido vale pues voy a intentar conseguir el control del exoesqueleto al menos son tres éxitos durante tres turnos para eso vale está muy bien protegido dificultad 25 queda el turno pues meleko sigue haciendo sus cosas debajo de la barra pues venga vamos a hacer la tirada al menos meleko tiene un más 20 pero también tiene un menos 2 porque está en situación complicada están liándose a tiros y tiene que estar hackeando exaxis 25 vale pues el primer éxito ya lo tenemos tenemos un éxito para contra la armadura vale vamos a esperar a Jet o si tal vamos rodando turno y aunque él lo haga antes vale me dijo que volví ahora pero bueno como vean la cosa es yo no puedo interpretar los dos turnos si no sé lo que ha hecho él porque él es el que más número tiene de eliminar oponentes también verdad vale pues esperamos un momentico si total vale pero asumiré que Emma sigue en la vila del Fincui Emma está teniendo ahora mismo una aventura en el frigorífico increíble Emma es un pastelito en la nevera fresquito va a estar riquísimo yo yo estoy leyendo un poco las medicinas que hay ahí la parte de atrás porque me aburro ¿qué es esto que pone vacuna covid te imaginas Emma vale AstraZeneca Jet el señor exoesqueleto ha pegado una ronda circular a todo el bar con la gatling y ha jodido bastante la la cobertura está bastante positivo de que la siguiente vez que una bala caiga a esa mesa te da porque la revienta de momento te aguanta pero no estás seguro de que vaya a aguantar otra ronda de hostias vale pues viendo eso Jet piensa piensa rápido así que echa un vistazo a ver si hay otra cobertura cercana hay hay más mesas pero es eso te aguantan una tirada todas si las mesas a ver son de metal de aluminio de aluminio chungo vale aguantan una ronda pero después ya lo siguiente que las toca las desintegra la barra no está en mejores condiciones bueno pero las otras mesas me pueden aguantar una ronda más vale pues básicamente va a coger la mesa que tenía como como parapeto la va a coger la va a revolear al grupo que pegue a quien le tenga que pegar vale y va a saltar hacia la siguiente cobertura volcando otra vez otra mesa y cubriéndose esta vez simplemente posicionándose vale bueno la cobertura va a caer ahí les va a desmovilizar un momento el exoesqueleto man no se desestabiliza ni un pelo porque es exoesqueleto man y y básicamente es eso y va a gritar eso es todo lo que podéis hacer panda de porrejos putos corporativos de mierda vale es el turno de Suzy y eh Suzy viendo que está despejada la zona frontal va a tirar una ganada va a sacar esto va a decir al suelo todo el mundo y va a enviar una piña a buscar amigos a la zona donde están estos caballeros vamos a ver su tirada de estreza como va eh acierta metido en la boca a alguien joder canasta canasta vale y bueno pues la tirada de daño de la granada Adela quiero ver eso pues esos son 10 11 13 19 más 10 29 daños las coberturas están pulverizadas todas no hay cobertura viva ya pero tampoco hay trajeados bien y el exoesqueleto parece haber tomado algunos daños es que si no tomaba daños me cago en Dios me cago en todo lo que hable vale eh salamandra dígamelo vale me pongo frente a Holly y disparo exoesqueleto man exoesqueleto man la única parte que parece vulnerable es la cabeza cuánto penalizador como por apuntar a la cabeza menos 4 asumible dificultad estilo 15 vale vamos allá con un menos 4 tengo un más 12 no mentira un más 3 ya la tirada o sea ella no disparar no dispara mucho pero tiene más cables en la cabeza que otra cosa me he cojondido fallo que tenías ah no bueno igualar es superar igualar es superar más 3 sí porque tengo más 9 por destrés por reflejo más 3 y más las cosas cerebrales igual igualar supera vale pues entonces pues venga un palito a la cabeza molbo madre mía vale eh tiro de amajes ¿no? a ver espera lo he calculado bien sí sí lo he calculado bien lo he calculado bien sí 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 vale eh pues sería 2 de 6 vale estos son más 2 o sea 7 de daño y el rey to fire es 2 así que en realidad podría disparar otra vez ¿verdad? que antes no me di de cuen vale si mi rey to fire es 2 puedo disparar dos veces ¿right? pues venga otra vale esto es un sí punto exe pues venga antes ha sido un 5 y ahora un 8 y ahora un 8 así que son 10 de daño o sea antes eran 5 y ahora 8 son 13 no o sea antes fueron 5 no me acuerdo que dados saqué antes pero yo le sumé el más 2 ah vale vale pues 5 y ahora 10 son 15 en total de daño a la cabeza 30 de dos tiros distintos no sé si tal y cual sí 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 al sumar son 30 de daño vale las dos balas le pegan aquí en la frente ¿vale? pero rebotan ¿qué? hijo puta vale pero se oye un ¡pam! vale vale el tío va blindado en la cabeza subdérmico vaya 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 entiendo entiendo bueno es un buen compi es un buen compi este vale van a entrar por la puerta tres trajeados más y cada uno va a repartir un palo que mala leche había ya he dicho que había había como 15 tíos trajeados fuera ¿no tiene que tirar stun este el nota grande este? no ha comido un solo daño ah que no ha comido nada entiendo vale para tu para tu tranquilidad le has petado la 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 el blindaje bueno es bueno saberlo le has petado el blindaje pero pero sigue pero está ahí yo ya ya entiendo entiendo el grupo ha mermado bastante o sea que vamos bien si 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 van a entrar tres compis más y van a ver la situación y vamos a ver a vamos a ver que hacen y ta 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 a ver es muerto vale ¿qué? tenemos dos tres aciertos pues uno para Suzy uno para Salamandra y uno para Jet que lindo mira que bala más linda que cosa preciosa vale una cosita ¿cómo va aquí la armadura? yo tengo que velar que me da catorce vale pero ¿dónde? en el pecho solo pecho y los dos brazos vale ahora vamos a ver vamos a ver las localizaciones ahora primero es Suzy segundo es Jet tercero Sal perfecto Suzy se lo lleva en la cabeza no va a morir Jet se lo lleva en un brazo y tú te lo llevas en el pecho en el pesito bueno en el pesito tengo puesta la que hablar ya ya está bien vale primero Suzy pero bueno a Suzy la vuelan viva no tío la manda de sufrir mucho Suzy ves que el trajeado entra mira a la que parece la cabecilla y hace pam y tú si lo comes en la cabeza y se va para atrás no va a haber quien aguante esa la mandra si sale viva de esta no va a haber quien la aguante el siguiente es el de Jet que va a un brazo y te comes seis palos en un brazo en el metálico en concreto vale eso como afecta bueno aparte tengo heavy armor eso solamente aplica al pecho o también a los brazos a ese brazo lo afecta porque es el metálico vale no vas a comer daño pero está bastante tocado el brazo ok y ahora al pechito de salamandra nueve palos no comes daño pero resta esta armadura ¿cuánto me resto? nueve nueve me resto nueve al que hablar vale vale y ahora mister exosqueleto pues va a volver a repetir la movida va a reventar las coberturas tanto como pueda con la gatling y ahora vuestras coberturas coberturas que ya no teníais así que vamos a a tirar pupita no es que os mato es que la gatling os mata básicamente la cobertura la cobertura la cobertura que ha reventado hacia la que estaba delante no pero con la granada dijo que claro claro pero la granada ha volado todas las coberturas incluso las mesas que se han ido porque se ha ido como quien dice alejando para alejarse lo más posible que por eso por lo que ha dicho de que la entrada estaba despejada vale puede que la tuya no la haya volado e igualmente una ronda de gatling gasta la munición no le queda munición en la gatling no va a venir hacia ti Jet que es el que está más disponible y te va a intentar pegar con la gatling directamente una tirada de pelea dale es enfrente a la entiendo ¿no? si tú eliges si utilizar fuerza o destreza para tirada él va a utilizar fuerza pues ahora te lo digo fuerza es body ¿verdad? no tienes fuerza fuerza ¿dónde está fuerza? tienes que tener strength no la veo o físico o alguna cosa así se llama si este yo creo que va por si peleas brawling va por reflejos es verdad por reflejos estoy tontísimo pues nueve vale son nueve, nueve, dieciocho y brawling brawling tengo déjame que lo busque espérate porque lo tengo lo tengo por aquí ah coño no lo veo está por orden alfabético en la ficha así que es la tercera de reflejos la tercera de reflejos vale nada la tengo la tengo marcadita pero no tengo puesto ninguna ¿tienes un arte marcial o algo? sí tengo taiki boxing que es un 6 pero como me dijiste es más ahora que estoy acordándome con brawling me dijiste si vas a luchar con kickboxing no hace falta que te ponga brawling exacto tu habilidad de pelea es tu arte marcial así que un más 6 por tanto 99, 18 y 6 24 yo lamentablemente este tío llevo una charmarla ya me lo imaginaba así que este tío tiene tiene un más 15 en total vale vas a conseguir esquivarle pero por los pelos te va a rozar te va a rozar el palazo con la gatling y se va a llevar la cobertura de por medio y le digo ven con papi perro encima se pone chulo el notazo ves que suelta la gatling y se pone en posición así con la con la armadura y grita esto es mío vale y la siguiente es Meleko Meleko no puede hacer nada más que seguir hackeando con toda la escondida así dificultad real está ahí en plan por favor que no los maten antes dificultad 20 dificultad 20 tienes un 18 todo lo que no sea un 1 o un 2 es el acierto adentro has ganado a segunda layer del control ahora ya ex armadura va a tener problemas para ejecutarse eso siempre es bueno salamandra ¿cuál es el hijo de puta que le ha pegado un tiro en la cabeza a Susi? porque se va a llevar otro tiro en la cabeza ah no perdón perdón Meleko Jet va Jet ah vale vale es visual algo de que haya fallado la armadura en plan de que falla puede tener algunas chispitas algún me alejo un poquito como para retomar un poquito de tal y le digo ¿no sabes eso de que nunca lleves una navaja o un tiroteo? y ¡pam! a la cabeza pues venga dificultad tienes un menos 4 por tiro apuntado vale son 3 dificultad 15 perdón lo tengo por aquí apuntado bueno está bastante que más ropa así que yo diría que 10 más bien bueno de todas formas 9,5 son 14 retémosle 4 10 más 2 más 3 15 da vale pues acierto a la cabeza pídame los dados ahí voy 16 por 2 32 le vuelas la puta cabeza a Mr. Exoesqueleto y cuando cae le digo te lo dije y vas a hacer mío y rápidamente se mueve buscando otra cobertura para los 4 o los 3 que quedan por allí hazme una tirada de reflejo a ver si encuentras algo vale dificultad 15 está la cosa jodida voy a encontrar cobertura ahora mismo 7 y 9 Samsung 16 venga vas a conseguir encontrar un cachito de bar detrás de una puerta para poder asomarte y pegar en vez de así vale y Emma ¿qué tal el frigorífico? pues he estado bebiendo la parte detrás de 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 los medicamentos y hostia estoy aprendiendo un montón de cosas a lo mejor a lo mejor te dejo hasta subirte un punto en medicina a lo mejor te dejo hasta subirte un punto en medicina imagínate increíble yo solo te digo ya te hacían ya te hacían bullying antes de esta pelea pero en esta pelea que les has dejado tiradísimos pero vamos te has escondido en un frigo tus amigos te van a te van a querer pero vamos pero al menos vale pues ya le tocaría a Susi pero Susi está tocando las puertas del cielo más bien Salamandra ¿cuántos quedan de pie? tres vale mi rate of fire es dos y apuntar a la cabeza un menos cuatro y yo tengo un diecisiete que menos cuatro es un más trece bueno cinco más trece que son dieciocho a uno en la cabeza ¿y el otro? y el otro un cuatro más trece diecisiete hits pues venga dadiños vale voy a tirar los cuatro directamente ¿vale? los dos primeros van a uno y los dos segundos van a otro muy bien y todos tienen más dos pues el primero sería nueve y el segundo cinco y seis once más dos trece cabeza mutilada todos para abajo de dos vale perfecto pues caen dos y lo que grito es dejen vivo al otro vale las moxes están intentando están con Susie están ahí con Susie no van a no van a pelear el que queda se va hacia la trastienda a esconderse y va a hacer una tirada de percepción a ver si se da cuenta de que el armario de las medicinas está semi abierto se va a dar cuenta uy se nos muere la cuerpo vale espera espera decídeme bien la situación vale hoy es como unos pasos van hacia ti muy poco a poco y de golpe te abre la puerta ¿y cuántos son? uno uno ah fácil vale voy a coger no 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 y voy a hacer Emma Emma ah va a disparar ya automáticamente es Elon hostia es el contrabajista contrabandista hostia vale estaba a punto de hacer mi actuación de ay me han atrapado aquí y querían llevarme secuestrada tal y justo veo la cara de Elon y es como oh vale skip turno llegaremos a eso eh pero va a saber que hace Emma todos oís ese grito y veis que entra por la puerta otro ex armadura recordemos que había dos en la parte de fuera vale pero este en concreto lleva la ex armadura negra lleva el logo de Electronics en el pechamen pero que hay otra si había otra este va sin armas vale y la cara la lleva cubierta por una máscara es ex armadura completa vale pero lleva un montón de logos y símbolos en el en el pechamen Jet tú puedes reconocer sin mucho problema vale que lleva en el hombro eh signos grabados y pintados vale que lo identifican como eh veterano de la primera y segunda guerras corporativas meleco supongo que ya que se ha muerto el chaval ya no puedo tomar control de la ex armadura estás intentando tomar control de la red de ex armaduras sigue siendo posible pero se te ha complicado un montón la faena porque alguien se ha dado cuenta de lo que estás haciendo joder va vale no pierdes tus ex acumulados pero vas a tener que sacar una muy buena tirada vamos a rezar entonces porque vuelves a estar con la dificultad 25 y tienes un 18 oh justo exact justo oh vale te consigues hacer con el control de las redes armaduras hola meleco joder ¿qué quieres hacer? tengo control supongo también de la armadura negra ¿no? sí 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 pues entonces en el momento en el cual va a entrar por la puerta vais a ver como la extra armadura pues se va a parar y de golpe va a empezar a meterse bofetones a sí misma pues sí veis como la armadura no empieza me encanta que de hecho me imagino un tío metido en una armadura así que se está metiendo de óseas pero fuertes el tío ya está hecho mierda o sea el pavo que está ahí ahora mismo es puré pues seguramente sí 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 va a ser puré Jet vale la situación es entiendo que es la siguiente vemos al de su armadura que es un veterano de la primera guerra corporativa repartiéndose hostias a sí mismo lo cual a Jet le parece deplorable a todo esto estás oyendo a Meleco reírse un montón y la puedes ver en un lado con el deck por un momento piensa es una vergüenza habría que respetar un poco a los veteranos que han luchado pero recuerda guerras corporativas es un cuerpo dale más caña a Meleco dale más caña que se arranque la cabeza le grita a Meleco vale y se va a acercar a quedan más aparte de queda un trajeado no 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 queda no queda no queda es el que está con Emma vale pues va a correr y se va a deslizar hacia la Gatling del otro a ver en qué en qué condición se encuentra la Gatling que está perfecta descargada pero perfecta descargada vale y el otro solamente llevaba la Gatling ¿no? sí bueno munición vale mira fuera de la puerta sí o sea desde donde estoy imagino que no parece que queden más enemigos vale así que termina el combate ove bien ahora sí Emma vamos contigo Elon Elon ha abierto el frigorífico y está apuntando ¿Emma? soy yo soy yo soy yo Elon e intento subir las manos todo lo posible que fue en la nevera que no es mucho ¿qué haces aquí? ¿estos son tus colegas? espera ¿qué haces tú aquí? tú no eres de la corporación espionaje amigo seguíamos tus movimientos desde hace tiempo sal y salgo te lleva hacia la sala principal vale y cuando ve la situación pero me está apuntando sí sí te está detrás tuya apuntándote vale pero cuando ve la situación tal como está la cosa vale vosotros veis veis chicos entrar a Emma con uno de los trajeros apuntándole vale ¿cuál es vuestra reacción? yo en plan meleco lo que va a hacer es va a dejar a la exoarmadura va a hacer que la exoarmadura deje de darse de hostias aunque probablemente el pavo que esté dentro esté moribundo hecho gelatina y como que va a hacer así con el cuerpo de la exoarmadura y va a levantar la el arma de la exoarmadura bueno bueno la exoarmadura entonces va a empezar a dar pisotones en dirección hacia hacia Elon vale y vale yo Jet y Salamandra apunten a Elon supongo sí sí yo antes de esto te voy a decir eh esperad no disparéis Jet ha pillado la colilla del cigarro que se estaba fumando antes de que todo esto empezara que ya estaba medio consumido le ha pillado le ha pegado una calada con el brazo pegando el chispazo en plan de y mira la situación en plan de vaya no hemos terminado todavía dicho esto no sé qué tan grande será el exoesqueleto te quiero preguntar antes de esto creo que dijo como dos metros y medio sí o sea es que me imagino el exoesqueleto llegando al lado de Elon parándose y haciéndose con la mano y agarrándole por la chaquetilla y haciendo un poco así no no es donde está ha visto la movida ha tirado el arma y se ha acabado corriendo que son pues entonces se para al lado de vale no 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 se pira corriendo como si fuera un mañana no yo estoy cerca suya quiero intentar agarrarle o algo pues venga enfrentada a la destreza ánimo es más un 10 ¿cuánta destreza tienes? destreza reflejos reflejos sí un 6 Elon tiene más pero es un 10 vas a conseguir vas a conseguir engancharle el el tag que llevan vale pero se va a escapar pues mientras sale corriendo Meleko va a llegar andando a patita tranquilamente mientras juguetea con el robot y le hace bailar breakdance una pregunta Elon ha intentado escapar por la puerta principal por donde han entrado todos por la de atrás o sea que se ha quitado de la vista de todos nosotros ¿no? sí vale por suerte esa puerta estaba cerrada con llave ¿verdad Sal? si estaba cerrada con llave no sé cómo ha entrado así que bueno pero desde dentro es abrible así que no hay problema vale pero si que te has quedado la tag identificativa la tarjeta identificativa de Elon sí, sí pero viendo viendo esto es como que se lleva las manos a la cabeza a Emma y dice bueno pues ya está la tag se acabó la tag pone Michael Merrill sé que me tendría que sonar de algo ahora no ahora no te suena quizá en tu casa tengas más información al respecto ah, vale bueno yo miro el nombre y es como bueno pues ya está Meleco le mira con muy mala cara cuando dice que ya se ha acabado rollo llevo media hora controlando robotitos y tú estás así Mirándole con cara de ni puta gracia pero mientras sigue jugando con el robot ¿sabes? el robot está bailando ahora mismo pero o sea a ver ¿qué está diciendo Emma ya está? mientras está sentada con las manos en la cabeza ah, vale no he entendido vale no había entendido entonces simplemente pues te va te va a mirar va a desconectar el robot que va a hacer como y adiós y la armadura se va a caer al suelo de espaldas y estando desconectada la armadura la máscara se va a caer saluda a tu padre Meleco chavales hasta la siguiente sesión hijo de puta hijo de puta Meleco ha machacado a su padre Spoiler sí, está muerto ¡Padricidio! Me cago en mi muerto No, muerto está tu padre desde luego Vale vamos a hacer rapidito bueno somos solo tres viewers así que que sois vosotros tres seguramente así que no vale la pena hacer una raid Vale pues desconectamos stream y charla posesión en tres dos uno muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y que tengáis un día excelente chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!